Hoy, de acuerdo a lo que dijo el gobernador, fue tu lanzamiento político, en un lugar que realmente pareciera elegido, ¿no? Es el interior. Vos tenés mucho contacto con el interior, ¿no? Sí, lo que ocurre es que yo tengo que tener ahora a aprender en esto y tener mucho cuidado. Es indudable, yo te diría un 90% que sí, pero esto es todo tan reciente, lleva cuatro días de conversaciones, que esto fue más una excursión para seguir conversando y todo, pero la voluntad es que yo sea precandidato por el PJ a gobernador en la provincia de Buenos Aires, eso es cierto. Lo que no sé, si es un lanzamiento, yo creo que va... No sé si esto progresa en la forma que uno está progresando en cuatro días, lo hacen progresar las encuestas, lo que vale justamente es la velocidad del progreso y probablemente se tuviera que hacer un lanzamiento. Hay que ver, vos... Yo aprendí mucho en la política que yo te hablo a vos ahora y ya cuando esto salga al aire, por ahí ya es viejo y ya quedé mal. ¿Qué pasó con Pati? ¿Por qué se deshizo la fórmula? Bueno, primero somos tremendamente amigos, tenemos un gran afecto de uno por el otro, un gran reconocimiento por lo que cada uno vale en lo suyo, pero lo que hay es una forma distinta de ser, que no digo cuál sea mejor ni peor. Pati es verticalista, digamos, y yo soy más bien tendencia horizontal. Son distintas formas de haber vivido también las distintas profesiones. En medicina estamos acostumbrados a hacer las interconsultas. ¿Qué te parece, Che? Lo llamo, Julio, mirá, tengo un chiquito con este en el párpado abajo. Y bueno, pero, ¿y qué te parece? Y Julio es el profesor de la Facultad de Ostalmología Pediátrica. Y bueno, es así. La vida de Luis es distinta, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que a veces y en algunos casos es necesario ser fuerte, ¿no es cierto? Y vertical. Y en otros casos no es necesario. Creo que es más necesario lo otro. Por eso, ese fue el motivo base es ese, ¿no es cierto? Pero ninguna cosa en especial, ¿no? Si tuvieras que vincular algo de tu padre, un famoso, un recordado, un memorioso del deporte, haciendo apiladas y hoy su hijo constituyéndose en un escenario político. Cosa que realmente, bueno, ¿qué recuerdos te puede traer todo esto? Bueno, yo no sé. Yo cuando recibí la oferta de poder ser postulado al gobernador de la provincia, lo primero que pensé es que no deja de ser un broche de oro para el apellido Borocotó. Hay que pensar que los padres de mi papá casi no sabían leer y escribir. Mi padre no terminó tercer grado, llegó a ser Borocotó, llegó a ser un escritor de la Sociedad Argentina de Escritores. Entonces, nosotros creo que no hemos retrocedido. Somos médicos todos, ingenieros agrónomos, arquitecta, mi hermana, todos hemos subido la escala. Creo que eso es muy, muy, muy bueno. Y además, imagínate que, no sé, ahora son 36 millones de habitantes en la Argentina. ¿Cuántos millones habrán pasado en toda la Argentina desde el año 1810? Montones. ¿Cuántos gobernadores de la provincia hubo? ¿30? Bueno, yo puedo ser uno. ¿Qué te parece? Yo, a través recién de una emisión deportiva que hacíamos, hablaba de que vos sos gente de campo, hombre, que sos productor y que eso le llama poderosamente la atención. Gente de esta zona, ¿cómo que tiene que ver? Decía que conocía a tu hermano. Claro. Bueno, contanos un poquitito todo esto. Por ejemplo, nosotros tenemos la familia, digo, nosotros, cada uno tiene sus parcelas, somos independientes, pero nos combinamos para producir. Porque si yo me quedé una chala de maíz y tiré un poco de avena, bueno, que vengan las vacas, los aberdinangus colorados de uno de los hermanos, que por ahí en ese momento él lo necesita. Así que nos turnamos más. Uno de los hermanos, el segundo, que vive ahí en el campo, no tiene ni vivienda en Buenos Aires. Uno de esos hermanos vive en el campo y maneja lo de todos nosotros. Y yo llego hoy por ahí y tengo una llamada de él que me consulta a ver si podemos cambiar los palos de la tranquera, si me parece que va a poner el alambrado de cinco o de seis líneas en tal lugar. Y bueno, él vive ahí. Gracias y suerte. No, no es nada. Chao. Hasta luego. Chao.